Estás aquí, y estoy aquí, y no me atrevo a ser feliz, si sueño al fin, que hoy será el día en que se detendrá el mundo y tú me cantarás una canción para soñar que somos dos y nadie más. Y en el solo de San Tomón me mirarás y ese loco sonido nos besará cada vez que en el mundo suene un santo sol, llorará, llorará mi corazón. Gracias. 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 Gracias.